La situación es como la de un amigo frente a un terrible diagnóstico por el cual esperaba un milagro de sanidad, sin embargo el tiempo pasaba y no sucedía, así que su fe comenzó a tambalear hasta que Dios le ayudó a renovar su entendimiento al decirle, tú esperas un milagro de sanidad, pero estás viviendo otro milagro, el de mi amor y fortalece en medio de esta prueba, yo estoy y estaré contigo. Esa revelación le devolvió el gozo y fortaleció su fe, le ayudó a recordar que en Dios no hay despropósito y que sin importar cual sea nuestra circunstancia, Él tiene un plan para nosotros, solo debemos confiar y alinear nuestra perspectiva a la suya. Aprende a ver oportunidades de milagros donde otros ven pecado y derrota. La percepción debe de ser diferente para que los resultados sean buenos. No pretenda ser perfecto para aceptar su amor y misericordia, porque la perfección es difícil de lograr, lo que significa que pasaríamos buena parte de nuestra vida, sino toda alejados del Padre en busca de la perfección, cuando solo Él puede ayudarnos a lograr la excelencia.